Ahí comenzó un toquecito de comedia, después pasé a trabajar con Miguel Ángel Landa, pero no en Bienvenidos, sino en un programa que se llamaba Él y Ella. Y allí realmente fue donde explotó, porque ahí comenzó Nino Frescobal, que fue el personaje, el primer personaje que yo, como que dice, pegué, ¿no? Y después de ahí pasamos a Bienvenidos, que tuvimos 20 años haciendo ese programa, y realmente no se me permitió hacer otra cosa, porque entre el programa y las giras que hacíamos por casi todas las partes del mundo, me agarraron y me controlaron dentro del campo de la comedia.